Mi nombre es Rubidia y trabajo en Best in Maryland. Tengo una idea de remover el cumbo de la basura, ponerlo acá, y quitar el leibón amarillo para pararnos acá y anotar nuestra producción. Porque antes no estaba esta construcción acá, entonces poníamos el cumbo acá. Por eso lo voy a mover para que no los estorben y tengamos seguridad para no tropezar en él. Gracias.